Oiga, 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 o no querían venir para el barco, querían ir para el barco otra vez está divertido cuando de él en otra vez cuando se quedó así, mi otra vez que empezó a darle así de un solo me solté y me puse a este lado y vieron como me estaba golpeando el rastro y me da miedo otra vez porque se siente horrible y voy a sentir que me voy a siento que me voy a soltar y voy a caer con las rodillas por favor no voy a entender como y miraba el chel no viste el chel si donde vi que la ves y cayó y se volvió la fui a agarrar y vi como la fui a agarrar al diablo el diablo le dijo a agarrarla ah ustedes fue la de barbie ah si ya la vi ah eso vi yo no tengo un poco de la boca solo medio de esa comida pero luego aquí para volver a pasar por parte a ver si sentías triste si pero era porque el señor que me conoce el señor si me conoce todo el que me conoce no me haga daño yo soy frágil que dios que dios no fuide que hoy no me agarre de pila porque te fijaste como me agarró a mi si me golpea fuera y seguido lo bien de escuela yo grabé los chorros ahorita debo grabar otro chorro que a mi empezando a 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